Tu yugo es fácil, ligeras tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino y estoy, danzando en cada temporada. Amén, aleluya. Estamos en la casa de Laura y Daniela y Sandra. Qué alegría, qué bendición. Sintonízate con Dios todo por amor. Un tiempo precioso de Navidad, de Diciembre, un tiempo de alegría, un tiempo de salvación, un tiempo de regocijo. Laurita, ¿qué ha hecho Dios por ti en el plan Paldino? Primeramente, gracias a Dios, a la pastora y a ustedes que me han enviado esa bendición. Yo pude comprar lo que siempre he dicho. Qué bueno, qué alegría. Gracias, Padrino. Y tenemos una porción de la palabra de Romanos 8.37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, porque me dio de Aquel que nos ama. Amén. Por medio de Aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Si no hubiéramos tenido el amor de Dios, sería de nosotros, ¿no? Gracias al Señor que estamos protegidos, escondidos, resguardados. ¿En qué curso estás? En 9. ¿Y cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. ¿Y cuál es tu especialidad en la escuela? La lectura, la escritura. La lectura y la escritura. Sí, qué bueno. Entonces tenemos la próxima escritora de nuestra nación Colombia. Amén. El Señor te utiliza grandemente. Y tu hermanita sí no está en el plan Padrino. ¿Pero te gusta ir a la iglesia? ¿Y qué haces allá? No, no, yo estoy, yo, yo primeramente yo, yo aprendo la palabra de Dios, aprendo todo lo que me enseñan allá y cada vez que salgo de la iglesia siento una alegría por Dios. Ah, eso está muy bien. Qué lindas niñas tienes, te felicito. Gracias. Gracias a Dios, la verdad, por su amor y su misericordia. Vamos a bendecir esta casa también que nos dio la bienvenida, shalom, donde nos reciben, dice la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias poderoso Dios por esta preciosa casa. Gracias, Señor, porque tú sabes hacer las cosas lindas. Y bendecimos estas vidas, estas familias, declaramos paz a este lugar. Y bendecimos a todos los que nos están viendo, Señor, para que tu amor, Señor, sea derramado a este día, se olviden de cualquier problema, de cualquier dificultad, que vengan tiempos de refrigerio, de paz sobre la vida de los que nos ven, para que puedan tener gozo y alegría en medio de cualquier situación. Un abrazo grande, les amamos y les bendecimos desde Boca Chica. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal!